La Liga Chacarera de Fútbol, uno de los más antiguos como el Deportivo Sumalao, por ejemplo, un 2 de junio de este año, hace ya un mes y pico, elegía nuevas autoridades y nos había llegado casi con sorpresa, porque si bien sabíamos que el club había convocado asamblea, pensábamos que iba a haber alguna continuidad en la comisión directiva y esas cosas. No, hubo un cambio y ese cambio es el que nos había sorprendido y nos quedamos con la curiosidad de conocer a la señora, señora o señorita. Silvina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señora. Señora. La señora Silvina Dávila, ella es la presidenta del Deportivo Sumalao y esta noche está charlando un ratito con nosotros. ¿Cómo le va, Silvina? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Silvina o Silvia? Silvia. Silvia, Silvia, perdón. Pero en el barrio me dicen Silvina también. La pegamos, bueno, por ahí no la teníamos que pegar. Otro tiro más al aire. Pero en realidad es Silvia. Es pescador. Silvia, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan las cosas por el Deportivo Sumalao? Y estamos trabajando, muy comprometido. Tengo una comisión, la mayoría somos mujeres. Sí. Eso es muy importante. Usted sabe que es uno de los hechos que me había llamado la atención cuando nos llegó la nómina de comisión directiva y yo me puse, creo que son seis o siete las mujeres dentro de los cargos principales. Sí, somos las principales, somos las mujeres. Sí. Estamos trabajando todas unidas. Tenemos muchas ganas de trabajar porque somos simpatizantes, hinchas y también somos socias del club. Claro. Así que, bueno, estamos en ese trabajo. Bueno, yo fui elegida por una subcomisión de padres que me incentivó a presentarme, a presentar mi lista y, bueno, fue una votación de los socios. Seguro. Había varios socios. Se invitó a la mayoría de los socios, a los vecinos, así que, bueno, así fue la... O sea, a usted le dijeron, a ver, Silvia, usted es una buena candidata para ser presidenta del Deportivo Sumolado y usted aceptó. ¿Por qué aceptó? Y yo acepté, sinceramente, por los chicos. Me llegan mucho los niños. Estoy hace un año y medio colaborando con las inferiores y me gusta que los chicos estén bien. Estén bien. Sí. Y para eso hace falta que los grandes trabajemos. Exactamente. Me decía una comisión que la mayoría de mujeres, ¿esto por qué se dio? Porque a usted se le ocurrió armar su lista y decir, bueno, a ver, amiga, familiar, vecina... Y todas son chicas que colaboraban con el club. Son mamás también de algunos de los niños, de los jugadores. Así que, bueno, ellas también decidieron formar parte de esta comisión. Silvia Linche, a ver, en las comisiones anteriores, ¿se cría lejos del club? ¿Necesitaban este cambio, estar más cerquita de esta forma? Sí, o sea, estábamos colaborando, pero hoy nos toca estar como comisión y trabajar más. ¿Y qué balance hace este mes? ¿Se pasó rápido, se pasó despacio? No, despacio. Como ustedes saben, es un club que no tiene las instalaciones en condiciones, así que tenemos que alquilar cancha. Para las inferiores también alquilamos una cancha, pagamos árbitros. Es mucho el dinero que se necesita por semana. Le iba a preguntar, pero, a ver, usted dice, no tenemos la sede en condiciones, no tenemos cancha, ya nos falta esta, no falta aquello. Yo le iba a preguntar, ¿en qué condiciones se encontró la institución? La institución, tenemos la parte de adelante, que es una sede que se refaccionó hace un año, en esa donde hicimos la asamblea, está en condiciones. Pero tenemos la otra parte donde no están funcionando los baños, tenemos un problema en la cocina, directamente ya no sirve esa obra, así que ahí. Eso es lo que estaba en proyecto de voltear todo, tirar al piso. Entonces, la comisión saliente le dejó un proyecto extraordinario, ¿no? Sí, nos dejó el proyecto, nos dejó un club en condiciones, porque se pagó todo, están todo autorizados, pero nosotros como nueva comisión tuvimos que hacer otros trámites, abrir una cuenta corriente en el Banco Francés, presentar de nuevo toda la fotocopia de los actas, todo lo que está autorizado por personería jurídica. Así que, bueno, hasta la semana pasada presentamos todos los papeles para que vuelva a toda la obra, a seguir la obra. A continuar la obra. A ver, por lo que usted me acaba de decir, me veo en la obligación de preguntarle, ¿su gestión, la que usted está encarando en este momento, es una continuidad de la gestión del arquitecto Soria o...? Sí, porque él también nos impulsó a que trabajemos junto con él, así que él es un colaborador también del club, también es socio y nos está ayudando también ahora. ¿Le brinda asesoría a él con su consejo? Sí, sí, porque él es arquitecto, así que él también nos ayudó con el proyecto. En cuanto a las obras, Silvia, estaba programado para julio, ¿en qué estado están las obras? Aproximadamente en 30 días nos tienen que depositar la primera plata, esa plata solo se usa para la obra, entra a la cuenta corriente del club y directamente es transferida a una empresa, que es la empresa de acá de Valleviejo, que es la misma empresa que está haciendo el club Atenejo. ¿Cuál sería el monto? ¿Sabes cuánto va a ser el monto de esa primera entrega? Todavía no nos dijeron cuánto era el monto, pero tenemos una primera etapa. ¿Y el monto total de la obra se recuerda? Aproximadamente 260 millones. 260 millones, muy ambiciosos. Bárbaro el proyecto por lo presentado, por la maqueta, por todo lo hecho. Bueno, como proyecto es fantástico, hay que ver cuánto tiempo va a demandar y cuánto se va a poder hacer. Y si usted me dice que ahora están próximos a recibir la primera entrega, bueno. La primera etapa es la cancha techada, bueno, y de ahí siguen los vestuarios y el baño. ¿Y conoce el nombre de la empresa que va a trabajar? Intecom. Ah, Intecom. Sí. Sí, es una empresa chacarera. Sí, es una empresa chacarera. ¿Cómo fue la reacción del hincha de Sumala? ¿Está ansioso? ¿Le pregunta? ¿Cree en el proyecto? Sí, yo siempre transparente, por eso traje también los papeles acá. Muestro todo lo que se ha presentado en casa de gobierno, todo lo que se ha firmado, porque esta es una obra que ha sido gestionada por la señora intendenta Susana Centeno y el gobierno provincial nos va a dar el subsidio para que podamos realizar la obra. Silvia, con respecto a, bueno, usted comentaba que venía ya también acompañando al club, pero bueno, creo que uno tiene una mirada de cuando está afuera, de lo que no es formar parte de la comisión en sí, en este caso, teniendo usted la labor como presidenta. ¿Cómo ve? ¿Era como se lo imaginaba estar en ese lugar o es difícil? Es difícil, es difícil. Pero con el acompañamiento de los padres, de los jugadores, del equipo técnico y la otra parte de la comisión, es como que se me hace un poco más fácil. Si yo estoy acompañada, seguramente vamos a seguir bien. Se podrá concretar todo ese anhelo que tiene, ¿no? De tener un club grande como realmente creo que la comunidad se merece. Sí, sí. Y ojalá que sea, Silvia, ojalá que sea, en un plazo no tan lejano, ¿no? Porque la gente por allí también se cansa de esperar, de ver alguna mejora, de ver algo nuevo, de ver algo distinto, de ver una comisión que trabaje. Sí, exactamente. ¿Y qué cosas le planteó, por ejemplo, el socio? ¿Tuvieron alguna reunión, presentación, presentaron algunas inquietudes como para decir, bueno, Presidenta, nosotros queremos esto, que queremos que se nos dé un lugar en esta cosa u otra? Sí, los socios me piden que haya más actividades en el club. Pero como les expliqué, como no tenemos un club en condiciones, justamente por eso no se gestiona. Pero yo ya estoy hablando con otros profes, quiero que haya volei, hockey. Está bueno porque es lo que le da la vida al club. El club muchas veces se reciben las ayudas y siguen puertas cerradas. Y que es lo que a lo largo de seis años, seis años, Sumalao no tuvo. Y por eso se cayó tanto. Porque de seis años para atrás, es cierto que ha tenido algunos periodos también que no habrán sido buenos, que no habrán sido lo que la gente quería y esperaba. Pero siempre tuvo actividades, tuvo una sede, tuvo su canchita que servía. Tuvo otras actividades también, tuvo algunas subcomisiones de otras disciplinas adheridas al club. Y esto era bueno, muy bueno. Y es lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, Silvia. Porque en realidad, si usted tiene niños y tiene que mandar sus hijos a, no sé, a San Isidro, por decirle, ya es un tema, ya es un trabajo. Usted quiere que su hijo vaya al club de su barrio. Sí, es lo que me pasa con mi hija. Bueno. Yo quiero que mi hija haga volei en el club. Seguro. Si no, me tengo que ir al centro. O sea, son muchas cosas que... Y para eso serviría la canchita techada que nos decía usted. Exactamente. Es lo primero que se va a hacer. Para otras actividades, inclusive no deportivas, pero sí tal vez sociales. Actividades sociales, justamente. Qué sé yo, como grupos de danza. Sí. Porque no tan solo hay que ofrecer disciplinas deportivas. Por ejemplo, hay alguien que no le gusta el deporte, pero le gustan las danzas, por ejemplo. Bueno, y están ahí. Recreativas culturales. Recreativas. Educativas. Totalmente. Sí, yo confío mucho que se va a realizar la obra porque ya firmamos, entregamos el número de cuenta corriente, estamos inscritos en el AFIP. Es un club que está en condiciones de recibir. Que no lo tenía eso. No, hasta que entramos no tenía todo eso. ¿No contaban con una caja chica, por ejemplo? No, no, no. Y qué raro, ¿no? Porque el arquitecto Soria, de una gestión de seis años, podría haber tenido este tipo de detalles ante un proyecto tan importante, tan interesante que tenía en mente y que le ha dejado como responsabilidad para esta comisión. Sí, pero él nos ayudó muchísimo también. Él me ayudó, me guió bastante, me guió bastante porque yo soy nueva en todo esto y necesitaba la ayuda. ¿En el tema de los socios, Silvia, pagaban una cuota o no? En esa parte de la cuota. De esa parte no tengo mucho conocimiento, pero sí les puedo decir que ahora actualmente tenemos cien socios nuevos que en un mes se han acercado vecinos y simpatizantes a pagar una cuota mensual. Bueno, pero a ver, yo no quiero que se moleste, ¿no? No quiero que se moleste, pero a ver, quiero volver sobre lo otro y usted imagine, no tenía socios, por lo que usted nos está contando, digo, da la sensación como que no tenía socios, o al menos si tenía algunos socios, porque sí los tenía, yo sé que Sumalausi tenía socios. Sí, yo era socia. Claro, bueno. Soy socia. Quizás, quizás no estaban pagando por el motivo que fuere, pero usted en un mes ha sumado cien. Sí. ¿Me entiende? Es muy importante. Claro, pero fíjese usted también el pulso de la gente. cuando la gente ve que hay alguien que se puede confiar y que va a hacer las cosas que promete, la gente se suma, la gente está. Ayuda. Ayuda, pero hay que demostrarle con hechos. Yo soy transparente, y bueno, en mi trabajo siempre demostré la gestión, soy muy hincha, muy gestora, siempre ando buscando. Y bueno, ya se vio mi trabajo en un año y medio como yo gestioné para los chicos. Entonces los padres confiaron en mí también, así que, bueno, los chicos no tenían sus camisetas, ahora están todos vestidos, gracias a la gestión que yo realicé. Así que, bueno, acá lo importante para mí son los niños. Usted con la comisión directiva se reúnen todas las semanas, una vez por semana, una vez cada quince días. Una vez por semana nos reunimos. Una vez por semana. ¿Lo hacen en alguna casa particular? Porque digo, el club no se puede usar. Tenemos la sede, la de adelante, que les digo que ahí sí nos juntamos. Ahí nos juntamos y, bueno, programamos las actividades que vamos a realizar. No sé si ustedes sabían, el primero de julio hicimos una peña, el chacarerazo, con ayuda de la municipalidad de Valleviejo. Y toda la comida la realizamos nosotros. El locro, las empanadas, los tamales y todo lo que se vendió. Junto a los vecinos. Sí, junto a los vecinos. Bien. Y todo lo que se vendió es recaudado para el club. Claro. Está muy bien. Cuando los vecinos ven que ustedes se juntan ahí en la sede social, ¿se acercan los vecinos? Preguntan. Sí, 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 sí. Tenemos los vecinos del frente que siempre se acercan. Así que, bueno, y están contentos porque ven el movimiento en el club. Así que lo que no se veía. Claro. Estaba, estaba, estaba botado. Sí, sí. Y yo le decía hace un momento. Se limpia todo el tiempo. Claro. Tenemos, tenemos mucha ayuda de la municipalidad. Siempre nos mandan para que nos limpien. ¿Sabe el agrado que me da escuchar que usted diga eso? Tenemos la colaboración de la municipalidad. Sí. Porque no nos olvidemos que la señora Centeno es, ella era presidenta del club. Vicepresidente. Era la vicepresidenta, perdón, del club. El arquitecto sería el presidente. Sí. Y se fueron dejando muy poco, ¿me entiende? O nada realmente. Una sede prácticamente detonada. Y hoy que estén ayudando me parece bárbaro. Me parece muy bien. Me parece. También necesitaban esto, que alguien gestione, porque no pueden, o sea, no se podía estar en dos lugares, me parece. Estar en la municipalidad y en el club, no. Yo estoy ahora gestionando todo, lo que necesito, voy, pido, gestiono, ya sea un colectivo para transportar a los chicos, una combi. Y bueno, y todo lo que se pueda pedir para el club, lo pido. Está bien, está bien. Pero ahí está. Entonces, usted tiene alma, tiene espíritu de dirigente. Sí. Quizás la gestión anterior también lo tenía, pero no tenía tiempo. Exactamente. Es lo que quiero entender de lo que usted me dice. Yo como simpatizante y como hincha lo gestioné. Gestioné las camisetas para los chicos, también gestionaba un refrigerio, siempre colaborando con el club. Y sabe una cosa, Sumalao, y usted lo debe saber muy bien, porque si nació en Sumalao lo conoce. ¿La conoce a doña Pepa? Sí. Bueno. ¿Cuántos años trabajó esa familia Rodríguez para que el Deportivo, la familia Chazarreta, cuántos años trabajaron para que el club se mantenga vivo, ¿no es cierto? Ahora tengo mucha ayuda del delegado, que Walter Chazarreta me ayuda muchísimo en la parte de todo lo que es la liga, el fútbol, que es todo nuevo para mí. Bueno, es que el nene nació, el día que nació el nene lo llevaron a la cancha, y lo dejaron allí en la cancha, y allí se creció. Y hoy ya es vicepresidente de la liga chacarera, creo, ¿no? Es el cargo que tiene el nene hoy por hoy, creo que vicepresidente de la liga chacarera. Claro. Bueno, años atrás la gente, la comunidad de Sumalao, trabajaba mucho y colaboraba y ayudaba, así como lo están haciendo con usted. Pero eso también demuestra algo. Cuando hay alguien del barrio, puesto dentro de la institución, de ahí, del barrio, de la calle, que no hay que andarle haciendo antesala para que lo atienda, que te atienda en la esquina del barrio o en el almacén de la esquina. Te lo cruzas. Te lo cruzas todos los días. Es otra cosa también. Porque a veces hay personas que ocupan cargos dentro de las instituciones que realmente no podés hablar nunca con ellos. Porque nunca están, porque nunca pueden, porque te han ocupado. No digo que haya mala voluntad. Pero bueno, es cierto lo que te decía recién. Por allí no se puede estar en dos lados. Y las instituciones necesitan de esa vocación de servicio para con el club y para con la comunidad realmente todos los días y a toda hora. Ahora yo le voy a poner en un aprieto. Si usted le toque, a ver, por lo que veo que es muy futbolera, porque dice, a ver, si eso, hincha, sumalao, que los chicos, que las camisetas, que todo. Usted sabe que en lo deportivo sumalao tiene un compromiso que es el ascenso ahora dentro de poco. Y si usted tuviese que elegir hoy, en este momento, ¿qué prefiere? ¿Crecer institucionalmente o que el Deportivo Hacienda? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, sí. Qué bien que salió. Y eso que dijo, no, mirá, no sé, las entrevistas. Pero mirá, qué bien que salió. La cintura política. No, 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 totalmente, totalmente. Sí, no. O sea, yo confío plenamente en el equipo. Muchos no los conocía, los jugadores. Como les digo, siempre me enfoqué en las inferiores. Pero bueno, ahora en un mes los llegué a conocer a todos. Siempre vamos con la tesorera a los entrenamientos. Ella les brinda un mate cocido. Siempre tratando de contener a todos. Están cerca, es una comisión presente. Sí, y bueno, confiamos en el equipo, en el cuerpo técnico, en todos, en los padres también que nos acompañan. Y bueno, y la comisión siempre está presente. Y ahí en el plantel superior tiene varios jugadores surgidos de Sumalao, los hermanos Reynoso, el Turco Acosta, varios referentes. Sí, muy colaboradores también con el club ese día de la peña. Nos colaboraron, atendiendo a la gente. Y eso para mí es muy importante, que ellos se acerquen al club. Porque ellos están entrenando en otra cancha, no ahí en el club. Pero bueno, ese día se acercaron, trabajaron. Y bueno, para mí fue muy importante. Es que lo es. ¿Sabe por qué? Porque ellos también deben entender que ustedes están trabajando para que todo mejore. Y con la ayuda de ellos mismos, más allá de que jueguen y que uno quiere que jueguen el fin de semana y que ganen, toda esa historia. Pero bueno, también tienen que entender que la colaboración de ellos es fundamental, es importante. De la familia, de los propios jugadores, no decir tan solo, ah, no, bueno, pero mi hijo, mi hermano, no sé, o mi esposo, juegan en el Deportivo Sumalao y ya, listo. Con eso arreglo todo. No, no, no. Hay que ayudar, hay que colaborar en todos los sentidos. Crear un sentido de pertenencia. Pero totalmente. Es que ese es el mejor sentido de pertenencia que se puede crear, el ayudar, el colaborar, el estar de manera permanente junto a una comisión. Pero usted me decía, a ver, yo prefiero las dos cosas, quiero que Hacienda, el equipo, pero también, pero también me dice, a ver, quiero, también quiero las obras. Quiero que lo piense un poquito y me cuente dentro de las obras, cuál sería para usted la prioridad. Le voy a pedir un segundito nada más que no se aguarde, porque tengo a Adrián del Valle desde Exteriores. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Ahí estamos? Sí, 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 lo escucho perfecto. Bueno, muchas gracias. Estamos en Avenida Bicentenario y Ruta 38. Aquí accidente de circulación. Hay un automóvil Toyota Corolla, proveniente de la provincia de Salta. Los cinco ocupantes, dos menores aparentemente y tres mayores. Está la rotonda. ¿Viste que está la rotonda? Sí, sí. Nunca, nunca dobló. Siguió derecho, subió a la rotonda. Pasó entre medio de los dos carteles. A uno lo tocó y le metió al divisorio de la ruta. Sí, sí, sí. No sé si ya están viendo imágenes. Sí, 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 están. Estamos viendo las imágenes. Por eso mi expresión de U. Porque, a ver, por lo que veo, Adrián, tampoco está muy oscura la zona, ¿no? No, 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 está bien iluminada. Lo que pasa es que el muchacho se quedó dormido. Ah, ahí está. Aparentemente han estado todo el día aquí en Capital, en Catamarca, ya se volvían, iban a tomar un café para volverse a Salta. Y sucedió esto. Subieron la rotonda, siguieron derecho y le metieron al divisorio. Pucha, qué lástima, che. Qué lástima. Sí. Dos chicas lesionadas, aparentemente no de gravedad y el susto. Y dos menores que están al costado en el guardaray esperando a ver qué va a pasar. Pero, gracias a Dios, aparentemente, únicamente se dañó materiales, algunas lesiones, obviamente, pero nada grave. Y se abrieron los saibas. Eso fue fundamental. Fundamental, fundamental. Sí, Adrián, y justamente lloviendo, frío. Claro, frío, lluvia, todo. Se conjuga todo. Todo, todo. Lamentablemente. Pero, bueno, gracias a Dios, este accidente lo podemos contar con una desgracia, con suerte. Eso diría, ¿no? Sí. Pero, gracias a Dios, el conductor está bien, lo vemos aquí, no queríamos molestar tampoco, y los datos, obviamente, después lo recuperamos. Pero, bueno, la primera situación es precaución, está cortada la ruta, aquí en lo que tendría que ser para el sur. Sí. No se puede doblar para el sur, así que, bueno, muchos le están diciendo que escriben la estación, o por la estación de servicio. Ahí está, ahí está. O desvíen por la estación de servicio y ya directamente agarren para el sur. Seguro. Gracias a Dios. Así que, bueno. Gracias a ustedes, Juancito, hasta luego. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Valleviejo, la radio que está en el corazón de la gente. Bueno, después de la información desde exteriores, seguimos con la señora Silvia Dávila, la presidenta del Deportivo Sumalao, charlando un ratito con ella, que agradecemos mucho el tiempo de ella para venir a visitarnos, charlar un ratito con nosotros, que nos conozcamos. Andrea, tenemos algunos mensajitos. Tenemos algunos mensajes, como por ejemplo, como hincha de nuestro querido Club Sumalao, en esta nueva comisión directiva a cargo de la señora presidenta, estamos contentos con lo que se está haciendo a pesar del poco tiempo, se los insta a seguir trabajando, envía el mensaje Marcela. Buenas noches, excelente la gestión que están haciendo en un mes la presidenta Silvia y el resto de la comisión, haciendo todo por el club y demostrando que quieren trabajar y ayudar al club a salir adelante. Felicitaciones a la nueva comisión. Hola, sería muy lindo si dirigentes ya dinosaurios dejen lugar a gente nueva, con ganas, ideas nuevas, como esta presidenta de Sumalao. Algunos clubes quedaron con su historia nada más y un desastre en las instalaciones. Héctor envía el mensaje. Bueno, algunos de los mensajes, Silvia, que llegan a nuestro mensajero y bueno, me imagino que esto la debe alentar y mucho. Sí, es muy importante para mí, es muy importante que el vecino reconozca y me vea ahí cerca del club y que colabore. Y que colabore. Y que colabore. Invitamos que se hagan socios también. Seguro, seguro. Y bueno, cuando tengamos las nuevas instalaciones va a ser otra cosa para el socio también. ¿Te imaginabas, Juan, que toda la gente de Sumalao se haga socio del club? Sí, pero sería fantástico. El crecimiento demográfico que tuvo justamente el barrio, la localidad de Sumalao, es impresionante. Y nunca se aprovechó. Yo siempre sostengo lo mismo. Yo digo, los dirigentes de los clubes están en muchos casos arriba de autos importantes y no se puede hablar con ellos, y trabajan muy poco y cada día tienen menos socios, cuando en realidad la población va en franco crecimiento. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. Los clubes grandes, que a veces los tenemos muy cerca nuestro, tal vez en otra provincia, pero cerca, la Rioja, Santiago, Tucumán, y lo vemos, que cuánto crecen, cuánto mejoran. Bueno, pero es por trabajo. Es porque trabajan y porque la población va en crecimiento y cada día tienen más socios. Mire, Silvia, yo le voy a decir la verdad. Yo creo que usted está en el muy buen camino. Otra pregunta. ¿Usted tiene alguna apetencia política o no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Me ofrecieron. Ajá, mire, mire. Me ofrecieron. Pero no, me voy a dedicar este tiempo al club. Estoy, sueño con la obra, como les digo, sueño con la obra. Y mi trabajo ahora es gestionar. Es gestionar para los jugadores. Para el club. Para el club. No en función del ofrecimiento político. No, no, no. No. Todavía hay tiempo. Está muy bien. Hay tiempo. Ojalá que lo pueda seguir pensando de esta manera. Usted es una persona muy joven, una mujer muy joven. Entonces, evidentemente, tiene tiempo para una cosa y para la otra. Claro. O sea, crecer institucionalmente. Esa sería su idea. Y no solo en el fútbol. Seguramente seguir sumando actividades. Imaginarse un club sumalado multidisciplinario. Con bola y con básquet, con handball. No, va a ser algo hermoso. Es un sueño que todas las noches me acuesto y digo, cuando esté la obra va a ser algo maravilloso. Porque que justo me toque a mí estar acá al frente de esta obra es muy importante. Siendo vecina, simpatizante, todo del club. Así que, bueno. Yo insisto. Mire, mire. A ver, yo no es que yo tenga algún problema con los políticos. No, no tengo para nada, ¿no? Pero yo insisto sobre ese tema porque hay muchos dirigentes que arrancaron en los clubes y después eso fue el punto de partida de una vida política en el futuro que no está mal tampoco, ¿no? Pero, digo, cuando lo consiguen al objetivo personal, se olvidan de la plataforma que tuvieron de lanzamiento que ha sido el club. Lamentablemente se olvidan. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema. No que eso se pueda servir en el futuro o que usted tenga alguna apetencia política. Me parece bárbaro. Nos encanta la democracia y la democracia se nutre de gente que tenga ganas de estar y de vivir en democracia y trabajar en política también. Pero no olvidarse de lo otro. A eso me refiero. Sí. Yo creo que yo voy a demostrar con mi trabajo. Todos los días trabajo incansable. Ya sea en mi lugar de trabajo y ahora lo que me toca ser dirigente. Lo estoy demostrando y la comisión que me acompaña también trabaja muchísimo. Por las cifras de la obra, Silvia, realmente ustedes van a manejar un dinero muy importante. Yo no lo voy a manejar directamente. Entra a la cuenta corriente del club e inmediatamente es transferido a la empresa. ¿Hay alguien encargado de corroborar que esta transferencia se haga bien? Todo tenemos que presentar en el gobierno provincial. Las facturas, todo es controlado por ello. Así que esta plata es solo para la obra. De ese trámite se van a encargar ustedes, de la comisión directiva. Sí, sí, sí. Pero es solo para la obra el dinero. No, no, no. Eso queda claro. Queda totalmente claro. Pero digo, ustedes se van a encargar de justamente la facturación, de ver la facturación, todo lo que la empresa... De presentar todo. Porque si no presentamos las facturas de la primera etapa, no nos dan la segunda. Claro. Es así. Claro. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. ¿Tiene, te recuerda usted si tiene algún plazo de obra? Todavía no lo consulté, pero... Sí, debe haber. Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Bueno. Mire, Silvia, la verdad nos ha convencido a nosotros también. Creo que Javi, por ejemplo, que vive allí en el barrio, creo que mañana va a ir a buscarla, a golpearle la puerta para decirle, Silvia, quiero ser socio de Sumalao. Y bueno, yo vivo en la capital, así que no podría ser, aunque tengo muchos amigos en Sumalao. Tengo muchos amigos que quiero, que aprecio mucho, que respeto mucho, que sé que han trabajado mucho por el club. Así que, bueno, ojalá, ojalá que vaya, digamos, todo bárbaro. Sí, eso, rogamos que siga todo bien y, bueno, y que los vecinos nos acompañen. Seguro. Es muy importante el acompañamiento de ellos. Aldreita, me vende dos, por favor. Consultorio de Rehabilitación y Readaptación Deportiva del licenciado José Oviedo, eco-guiado para lesiones crónicas, solicite turnos al 4-74-65-21. Relojería Luis M. Martín, Tucumán 779, Frente Laboratorio Lechman, Tucumán 779. Disfruta un rico helado de heladería Cantegril, heladería Cantegril, Avenida Galíndez Oeste, dos mil noventa y uno, primer set, te acompaña en el deporte siempre. Estamos en Avenida Recalde, dos mil ciento seis y en Shopping Terminal Local 22, primer set, te acompaña en el deporte. ¿Le queda alguna pendiente, Andrea? No, señor. No le queda nada pendiente. Qué fantástico su trabajo. Qué, pero, es tremendo, extraordinario. Extraordinario. Pero, perfecto. O sea, el trabajo suyo acá es como el de Silvia, este, en Sumalao. Una cosa así, fantástico. No sé si también, pero bueno. Tengo un mensaje más. Haremos los primeros. Ah, tenemos un mensajito. Dale, dale, que tenemos que despedirnos. Buenas noches, aquí escuchando a la señora Silvia, gran laburadora. Conozco su trabajo en las inferiores desde hace mucho tiempo ya. Sé que podrá lograr todo lo que se proponga. Tiene buenas de predisposición. Es muy fácil trabajar con ella. El mensaje es de Lau, de Sumalao. Bueno. Bueno, mire, todos esos mensajes usted los tiene que guardar, Silvia, y ir a buscar a esta gente, ¿no? Que manda los mensajitos y dice, bueno, vení, ayudame, vení, colaborame. A ver, está todo muy lindo, me tirá flores y toda la historia, pero vení, sumate. Sí, sí, ya no me voy a buscar a los vecinos. Ojalá, ojalá que consiga. No, no, pero en serio, en el barrio tiene muchísima gente muy colaboradora. Es que la gente cuando vea el resultado. Es lo que decía. Es lo que decía. Lo va a llamar. Bueno, Silvia, muchas gracias por su tiempo. En usted vamos a dejar este equipo de botineros. Un abrazo grande para toda la comisión directiva, para la gran familia del Deportivo Sumalao. Ojalá que puedan concretar lo más pronto posible todo lo que ustedes quieren. Y le vuelvo a repetir, de verdad, nos ha convencido usted. Nos ha convencido. Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación. También le quiero agradecer a mi familia, que está muy cerca mío, gracias a Dios. Y mi hija, que me acompaña a todos lados, que se la conoce mi hija. Sí, sí. Ella está todo el tiempo y para mí es lo más importante que ella me acompañe. Es que, ¿sabe una cosa, Silvia? Para ser dirigente hace falta el acompañamiento de la familia, ¿no? Porque si no, le tiran la bronca todas las veces que vuelve a casa, ¿no? Gracias a Dios, tengo una familia que me acompaña. Gracias a Dios. Por ahora me acompaña. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estuvimos charlando un ratito. Ya la conocimos, este, de verdad, tiene muy buena, muy buena intención. Ojalá, ojalá que lo pueda ayudar toda la gente de Sumalao y que puedan concretar todos estos anhelos que tienen para con la institución. Estuvo con nosotros la presidenta del Deportivo Sumalao, la señora Silvia Dávila. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir. ¿Venimos mañana? No, mañana. Ah, perdón. No sé si usted viene. Si quiere ver. Mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles, che. Qué barro. Hasta el jueves, si Dios quiere. El frío, el frío. No, el frío. El frío. No te permito que digas eso. El frío, el frío. Ha sido un gusto. Chau, chau. Buenas noches. Chau.